Desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, a mediados de diciembre, Isaac Alfie renunció al cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una dependencia que ustedes saben es clave en la gestión económica del gobierno. Para hacer un repaso de lo que fue su gestión al frente del OPP, recibimos a Isaac Alfie, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido a ustedes. Creo que la macanía es Alfie, ¿no? Sí, sí. Alfie, bueno, ya lo corrijo ahora. Ya lo corrijo ahora. Nunca le pasó, jamás. No, no, nunca, nunca. Y Isaac Alfie, bienvenido. Cuando empezó el gobierno, recuerdo que el plantel era un poco, Alfie no estaba muy convencido de tomar un cargo de esta importancia, de tener que volver a la actividad política pública en un cargo así. Ahora en la salida leí una entrevista que le hizo el colega, creo que Fabián Tiscornia, en la cual le preguntaba, bueno, ¿y en futuros gobiernos va a volver? Y decía, bueno, si de mí depende de no, ya una vez dije que no, no quiero decir de vuelta que no porque me pasó, pero si depende de mí, preferiría no volver a tomar una decisión así. ¿Cómo fue la experiencia? No, no, creo que la experiencia fue buena. Para mí fue gratificante, ciertamente. O sea, no es un tema de, diríamos, de decir que no por decir que no. Yo creo que hay tiempos para todo en la vida, y bueno, capaz que a veces a uno le toca y tiene que asumir determinadas responsabilidades, por eso yo dije, por ahora voy a callarme la boca para no volver, para no decir, para no quedar mal otra vez, diríamos, o no resistir el archivo otra vez. Lo cierto es que sí, yo había, mi cabeza estaba para otra cosa, estaba seteada para otra cosa. Ustedes me vieron que yo no participaba activamente de nada en términos políticos, más allá de que podía tener alguna cierta opinión pública. Y bueno, yo entendía que eso era lo que yo podía llegar a ser. Bueno, pasó otra cosa, y la verdad, por supuesto, que no me arrepiento para nada. Hubo momentos complejos, bien complejos, y quizás en esos momentos complejos, la experiencia que uno tenía, en otros momentos complejos, más todo el equipo, porque ciertamente el presidente me dejó tener un equipo, diríamos, que yo podía elegir, un equipo muy experiente. Bueno, yo creo que en esos momentos fue bien importante, diríamos, para la toma de determinadas decisiones, para el análisis de datos, para las propuestas, etc. ¿Esos momentos complicados fueron la pandemia? Sí, fue la pandemia. ¿Y la sequía? Bueno, básicamente la pandemia, diría yo, que fue el más complejo. ¿El más incierto? Bueno, por la incertidumbre absoluta que había, es cierto que en todo el mundo había esa incertidumbre, y entonces uno podía ser más comprendido que en otras circunstancias, las autoridades son más comprendidas en otras circunstancias, pero sí, fue, a ver, no solo la incertidumbre, era la incertidumbre del momento, la incertidumbre del tiempo, la incertidumbre de qué había que hacer y qué no había que hacer y cómo había que hacerlo. Bueno, creo que tuvimos alguna ventaja de que llegamos como un mes después y nos dio, por lo menos a nosotros en el equipo, la posibilidad de rápidamente una semana empezar a mirar, a repasar todo lo que había pasado, las medidas, qué más o menos, cuáles eran las claves para poder andar. Y bueno, creo que esas claves quedaron resumidas en un pequeño memorándum y por ese lado se caminó. No fue la primera vez que estuviste al frente de una crisis con impacto económico en el gobierno de Valle cuando sucedió la crisis de 2002, fuiste ministro de Economía en la segunda mitad, es decir, que estuviste dentro de la cocina del equipo económico en dos grandes crisis que le tocó al país, la crisis de 2002 y la de 2020. Lógicamente la pandemia de alcance más global y 2002 con un enfoque mucho más local, pero qué similitudes de gestión ves en comparando una con la otra. A ver, la otra es regional, regional, no solo local, regional, en realidad se venía incendiando todas las praderas de todos lados, del entorno, pero no del mundo. Lo que decía antes, eso claramente desde el punto de vista local no tenía en la opinión pública una comprensión tan importante como esta, como la otra, porque la otra, digamos. Ahora, desde el punto de vista de las similitudes, obviamente el nivel de actividad que se resiente mucho, los niveles de incertidumbre de corto plazo que aumentan, al principio en las dos hubo como un retiro de capitales internacionales, en la pandemia también, ¿se acuerdan que el dólar subía? Subió básicamente por eso, porque un retiro de capitales bien importante, pero no del Uruguay, de todos los países emergentes, por decirlo. Y después no había grandes similitudes, porque en el fondo aquí la economía, bueno, hubo que suspender una cantidad de medidas en este gobierno, o sea, al principio uno se iba con determinadas acciones a tomar, determinado plan, bueno, eso, 13 días quedó todo helado, y personalmente yo desde el primer momento sabía que no había otra chance que hacer otra cosa distinta, o sea, no se podía, porque la situación era totalmente diferente, y diríamos, uno a veces dice, bueno, macroeconomía, uno estudia macroeconomía, estudié toda mi vida macroeconomía, apliqué macroeconomía, pero una de las cosas es entender en qué posición está dentro del ciclo económico, o dónde está, y justamente no es lo mismo, no se aplica siempre lo mismo en todas circunstancias, esa es la diferencia. Así que bueno, la otra fue muy difícil también, porque teníamos, tuvimos cortado el acceso al crédito, en esta fue cortito el corte de acceso al crédito, bien corto, la otra fue más largo, después cuando la otra salimos del corte de acceso al crédito, después del canje de deuda y algunas cosas, terminamos emitiendo, yo recuerdo, en octubre del 2003, ya emitimos deuda en el mercado internacional por casi dos puntos del producto, o sea que pudimos salir rápido de eso, pero en el medio, hubo un año y medio o dos que no teníamos un peso. El presidente cuando le agradeció su participación en el gobierno en estos días al dejar el cargo, habló de que usted se había comprometido a estar dos años trabajando en el equipo, finalmente fueron casi cuatro, uno imagina que uno de esos factores que influyó en eso fue la pandemia, pero qué otros objetivos quería redondear antes de salir, por lo cual se estiró esta permanencia en el gobierno. A ver, la pandemia estiró más de un año la salida, y después algunas cosas pudieron ser un poco más lenta, en especial la reforma de los regímenes de previsión social, en la cual la oficina tuvo una participación activa en una cantidad de temas, y sobre todo en los dos últimos, todavía más, caja bancaria y caja profesionales, todavía más en el día a día. Lo otro era como cuál era la diferencia entre uno y otro. Bueno, la reforma del BPS como tal, por decirlo, el sistema grande, es una reforma para largo plazo, en el sentido de que empieza a tener efectos dentro de siete, ocho años, nueve años casi. Esa es la verdad. Y hay una transición hasta el 2042. En los otros dos fondos, los efectos tienen que ser anteriores, son mucho más cortos, diríamos, porque están en situación más difícil, y bueno, entonces en eso el trabajo, diríamos, de corto plazo suele ser un poco más estresante. En esos dos objetivos salió uno a uno, porque la bancaria salió y la de los profesionales no. Uno a uno. No a un. ¿Eso qué quiere decir? ¿Puede haber novedades antes de que termine este periodo de gobierno? A ver, yo entiendo, mismo las autoridades de la caja profesional están buscando la manera de tener alguna reforma, aunque sea un poco más parcial, que dé tiempo para que el próximo gobierno, cuando asuma, tenga tiempo para hacer una reforma ya así de más largo plazo. Es cierto que todavía la transición, que era más corta que las otras, va a ser más corta al final, porque al final es matemática pura, aunque se llame matemática actuarial, es matemática. Y bueno, será más corta. Pero creo que desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de conveniencia, sería bueno tener alguna reforma, aunque sea parcial ahora, para dar tiempo a las próximas autoridades que no tengan que salir corriendo y hacer algo ya, sino que puedan plantear un horizonte y que la reforma sea un poco más pensada en sus detalles, no que no esté pensada, pero uno a lo largo de la vida ha aprendido que uno va con determinadas cosas y cuando se llega a la discusión, hay cantidad de gente que va y uno dice, no, pero ¿para qué ver a tanta gente? No, pero al final unos plantean temas particulares que fueron totalmente obviados por desconocimiento o por olvido, en el apuro a veces. Y bueno, y eso hay que buscarle siempre que hay que encontrarle alguna solución. ¿La reforma previsional fue el gran logro del gobierno? Bueno, yo no diría... A ver, es un hecho bien bonito, muy importante, claramente. Entre otras cosas porque yo creo que a la vista quedó que el gobierno primero, el presidente estuvo decidido a hacer la reforma pese a que se decía, no, pero políticamente, que ya pasó el tiempo y demás, no es fácil hacer una reforma de la profundidad esta que se hizo ya pasaba de la mitad de la administración o más o menos en la mitad de la administración, un poquito más de la mitad. Además de eso, como pasó con la reforma del 95, que empezó a regir el 1 de abril del 96, en aquella circunstancia esa reforma terminó dándonos el grado de inversor. En este caso, esta reforma lo que hizo fue solidificar un grado de inversor y subir un escalón en una cantidad de calificadoras. O sea, la perspectiva de que a mediano plazo las finanzas del Estado, o sea, las de todos nosotros, tienen un horizonte de estabilidad o de sostenibilidad, básicamente, bueno, es eso lo que uno se fija para lo que uno, los que las calificadoras y los agentes se fijan para invertir o no en un país. Bueno, eso le da solidez al país de largo plazo y a mí me parece sumamente importante. Más allá de eso, hay una cantidad de reformas en el gobierno. Yo creo que, con esta está también la reforma de la educación, el inicio de una reforma en la educación, que son quizás sí los dos pilares más importantes. Recién tuvimos una mesa de análisis económico compuesta por Austin Iturralde y el economista también Marcos Soto y Soto fue bastante crítico con cómo el gobierno gastó el dinero, principalmente señalando que el déficit fiscal, según los registros actuales, es elevado, quiere decir que el Estado está gastando más de lo que dispone y además, dijo Soto, lo gasta mal porque principalmente le asignó dinero público a sectores a los cuales no le urgía recibir esa inyección de dinero, mientras que los índices, los indicadores sociales se muestran desfavorables o algunos muy críticos como por ejemplo la pobreza. ¿Qué reflexión tiene usted al respecto? A ver, primero vamos a hablar del déficit. Efectivamente, el déficit es lo que es, está ahí el número y es alto. De eso nadie puede tener ninguna duda, diríamos, al respecto. Es cierto también que en este año hay algunos atenuantes cuya dimensión quizás algunos puedan discutir, no creo que sea tan chiquita como escuché por ahí de apenas 0,1 del PBI, para mí es bastante más que eso, pero bueno, los atenuantes son tres. Uno viene por el lado de la sequía, que tiene un triple efecto, tiene un efecto en la actividad que produce menos recaudación, claramente, hay menos nivel de actividad por la sequía, eso es bastante claro. El otro es por el costo de generación de energía eléctrica, porque no haber podido generar durante un pedazo importante, una parte, perdón, importante del año en base a hidroeléctrica, se generó en base a combustibles fósiles, que sale más caro, claramente. La energía eléctrica en base a hidroeléctrica cuesta casi 0, no es 0, pero muy bueno, casi 0. El tercero es que esta vez pegó fuerte en un tema del agua potable en la zona metropolitana y hubo que hacer gastos adicionales. Estos tres factores se revierten el año que viene, ya se están revirtiendo, de hecho, ya se están revirtiendo. Sobre todo, no se puede quedar algo todavía para pagar y la sequía cuando entre la campaña de invierno que ya está pronta, digamos, cuando empiece a entrar el dinero el año que viene, se revierte. Un segundo factor, bueno, es la crisis muy fuerte de Argentina que lo hizo muy barato, yo no me diría tan muy barato como en algunos momentos puntuales en la historia, porque en algunos momentos puntuales en la historia fue más barato que ahora, inclusive en términos uruguayos, pero sí nunca hubo tan prolongado en el tiempo. Bueno, eso en realidad lo que hace es que parte del consumo de aquí se vaya a Argentina, de hecho, la buena noticia es que tenemos un mercado de trabajo fuerte hoy, los niveles de empleo son los niveles más altos que recogen las estadísticas, el salario real ha crecido, bueno, entonces la gente tiene capacidad de consumir y parte de ese consumo va a Argentina, nos retrae recaudación, y obviamente algo de nivel de actividad, pero eso es, yo creo que ahí sí no podemos pensar en estar a la par de Argentina y nada que se le parezca porque si queremos estar parecido a Argentina vamos a tener los niveles de pobreza y los niveles de salarios y pasividades desastrosos de Argentina. El tercer factor es el tema de la parada de la refinería, que no por la parada en sí, la parada en sí lo que trae es que nosotros dejamos de refinar con petróleo y pasamos a consumir derivados directamente, el tema que el pago de los derivados se acorta frente al pago del petróleo en tiempo, pasan de 90 días más o menos el petróleo a 30 días los derivados. Como el déficit se mide vía caja, o sea, cuando usted paga, bueno, entonces está pagando en parte como doble o un pedazo del año, el año que viene eso cuando empiece a funcionar la refinería también se va a revertir. Eso quiere decir que el número al final del gobierno no va a ser tan malo como da la impresión que sería... A ver, yo esperaría que no, vamos a ver qué pasa el año que viene, también hay todo siempre, hay algo seguro en el futuro que hay incertidumbre, lo que uno diría es el déficit medido este año no es... Genuino. No, genuino, es genuino, digo, no es el que sería bajo circunstancias normales, por decirlo de alguna manera, ese es el tema. Ahora, de los tres factores, 12 reviertos, uno, vamos a ver, de hecho, sí, ahora parece, hay un común acercamiento a los precios, de todas maneras sigue siendo muy barato Argentina, o barato, quizás tenga alguna reversión parcial, pero yo personalmente no espero que algo total. Igual le robo el apunte que hizo Leo en la entrevista anterior, ¿cuáles son las circunstancias normales? Porque las adversidades en realidad son moneda corriente de cualquier administración. Sí, cómo no, es así, las adversidades sí, lo que pasa que, diríamos, una, bueno, estaba programada en la parada de la refinería, las otras dos son normales, una es cíclicamente normal, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto si usted quiere la deja afuera, es más, yo ni siquiera la cuantifiqué. La primera sí, no es tan normal de esa profundidad, puede ser más corta, o sea, yo creo que ahí hay un tema. Más allá de eso, bueno, después cómo se asignan los recursos y demás, siempre son decisiones políticas, cada uno puede tener su opinión, yo creo que en estas circunstancias, bueno, fue una decisión que se tomó el gobierno. Hay dos eventos criticados que son la rebaja de impuestos a sectores jubilados que no estaban entre los más bajos de jubilaciones y luego las deudas del banco hipotecario. Bueno, a ver, empiezo por el segundo, lo votó todo el parlamento, o sea, que tampoco se lo pueden asignar solo al gobierno, si usted me pregunta a mí, yo personalmente estoy en contra de esa medida, lo he dicho, lo dije internamente, lo puedo decir públicamente. ¿No pudo influir en el debate? No, claramente no pudo influir ni en mi economía que tiene la firma y todo, así que imagínense. En el caso de los pasivos, yo tengo algunas diferencias con mis colegas, tengo diferencias en dos sentidos, primero, en la forma que se hizo que fue de una forma bastante distinta a lo usual, fue que se subió una base de prestación y contribución en el mínimo no imponible, pero no se cambiaron el resto de las franjas. Entonces, usted sí liberó a una cantidad de pasivos, pero no son en toda la línea. Después, sí, en la ley de la organización se empezó a liberar un poco en toda la línea, pero se libera solo la primer franja, no las demás franjas. Ahora, usted me dice, bueno, sí, que los pasivos que pagan, que ganan más de 50 y pico de mil pesos por mes, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que en general son personas que no tienen ninguna posibilidad de tener un ingreso adicional, ninguna. La segunda es que muchas veces nos olvidamos que muchos pasivos, muchos pasivos, ayudan a sus hijos o a sus nietos con su ingreso. Entonces, nos olvidamos de que hay efectos de, diríamos, de traspaso, diríamos, de ingresos por edades intergeneracionales. Es decir, cuando se dice que la pobreza infantil es muy alta en comparación con los guiladores, se olvida ese factor de que también puede, eso puede contribuir a bajar la pobreza infantil, digamos. capaz que no baja la pobreza a medida. No son hogares pobres. No baja la pobreza a medida porque pertenece a hogares diferentes, pero de alguna manera sí asisten a esos hogares para que la pobreza se sienta un poco menos, nada más. Entonces, tengamos cuidado con estos análisis, así diríamos, donde es relaciones unívocas y no hay relaciones ni siquiera interparentales que las existen en todos lados. Entonces, por eso yo pondría, sería cuidadoso con eso. Más allá de eso, cuando usted está cobrando un impuesto ya más de largo plazo, cuando usted está cobrando un impuesto a la renta cuando es activo, y le sacó parte del ahorro. Y usted le va a cobrar un impuesto a la renta sobre el otro ahorro. Yo, la verdad, que esta catarata de impuestos, uno arriba del otro, yo sé que hay que recaudar en algún lugar, está claro, pero tampoco lo veo como una cosa de suma justicia el impuesto a las pasividades, dado que usted ya le cobró antes. Ah, le cobró cuando le ingresó el dinero. Entonces, le cobra cuando le ingresó el dinero, ya le bajó, después le va a cobrar de vuelta, no sé. Es más filosófica, ¿no? Sí, es más filosófica, por supuesto, pero bueno, cada uno tiene su filosofía. Claro, pero si fuéramos por ese lado, bueno, teníamos un problema de cuenta, digamos. Sí, sí, ahí, a ver, recauda medio punto el PBI, recauda más o menos 350, 360 millones de dólares por año, el IAS. No es un número chico. No, no es un número chico. Una cuestión que me quedó desde el aspecto anterior de la pregunta, ya la debe haber respondido varias veces, pero lo que cuestionan desde el Frente Amplio, pero no solo desde el Frente Amplio, hay economistas que también lo han criticado como Javier Laedo, Javier Laedo, de hecho, usa la imagen del resorte, respecto al gasto. Este gobierno, lo que señala él, apretó el resorte en el primer periodo, en la primera parte del periodo de gobierno y ahora se suelta porque gran parte del gasto ha estado, cuando se restringió, tenía que ver con pasividades y salarios que ahora han empezado a crecer y eso es lo que explica el déficit fiscal, aludiendo a que en realidad en el fondo del asunto no hubo una mejora de la eficiencia del gasto. El gobierno asumió con un compromiso importante en ese sentido, de hecho, hubo un decreto que fue muy comentado en su momento, tanto para las restricciones para los ingresos a la función pública como para los gastos de funcionamiento en general del Estado. ¿Cuál es la visión y el saldo en general sobre ese aspecto de cómo llega a este último año de gobierno? A ver, yo le puedo hablar básicamente de lo que está mucho más bajo mi, lo que estuvo bajo mi dominio que fueron las empresas públicas y las paraestatales a partir de la ley de presupuesto y después la primera rendición de cuentas y las sociedades animas de las empresas públicas. O sea, no la administración central. La administración central, digo, podemos hablar después, pero vamos a hablar de esto primero. En ese conjunto lo que pasó es que la plantilla bajó 10% más o menos, ¿sí? el gasto total de todas las empresas sean financieras y no financieras porque todas pasan por el control de planeamiento bajo 107 del PBI el año pasado, 2022, todavía es el año pasado, que es la que tenemos el año completo. Cuando uno mira el gasto discrecional de esas empresas, o sea, el gasto discrecional lo llamamos a todas las erogaciones menos la compra de combustibles y derivados y la compra de energía eléctrica, bajó 760 millones de dólares frente al año 2019. 107 del PBI en realidad es lo que bajó. Siempre que me dieron términos del PBI porque también crecen, diríamos, las actividades, han crecido las empresas, si usted tiene crecimiento algún gasto más va a tener, entonces mirámoslo de esa manera. Y básicamente eso mejoró un poco, bastante las finanzas de las empresas pero sobre todo se dedicaron a bajar tarifas reales, de hecho las tarifas reales de UTE y de Antel bajaron mucho, las de ANCAP también cuando las miramos frente a la paridad de importación que hace la UCEA, la de OCE bajó poquito, esa es la, es cierto, pero las tarifas bajaron. Yo creo que el caso de ANCAP es muy importante, todos son importantes pero el ANCAP es donde más pesa. Veníamos de un periodo anterior donde de cinco años donde el sobreprecio sobre la paridad de importación fue de 1.500 millones de dólares en los cinco años, 300 millones de dólares por año y pasamos a un periodo donde prácticamente no hay sobreprecio, en un año va y en otro año es negativo, o sea, y eso fue un ajuste bien importante dentro de la propia estructura de ANCAP más allá de que es cierto que en el término de la paridad de importación toda esta historia de la guerra ucrania en ese caso para esta medida juega a favor aunque parezca mentira ¿qué pasaba? había como un parate en la cantidad de refinerías que se estaban haciendo en el mundo con el tema de los combustibles verdes, etcétera bueno, entonces cuando empieza a haber una demanda y es ahora sube el margen de refinado entonces ahí es cierto eso también no nos pongamos todos los oropeles encima o sea yo creo que ahí sí hubo y esto es permanente hubo ahí trabajamos con por supuesto con todos los directorios los presidentes y los directorios docentes en los cuales yo siempre les quedé agradecido porque realmente todos se pusieron a hacer una tarea dura ardua dura de ir reorganizando las cosas ahí estuvo la discusión respecto a OCE estuvo muy discutido si habían sido necesarias o no inversiones en infraestructura antes de cuando se terminaron haciendo que se llegó a la crisis hídrica a la vez de que también se habían mantenido las restricciones a los ingresos de funcionarios públicos que según el sindicato pudieron haber dado una mano en el momento de crisis respecto a la reparación y la pérdida de agua respecto a OCE yo quiero prefiero no hacer comentarios ahora lo que sí le decía Nicolás pregúntenos de OCE qué pasó durante la pandemia cuánta gente iba a trabajar o cuánta gente se conectó y no pasó nada o sea a ver y para ver el tema del personal si se precisa tanto o no se precisa tanto pregúntenos cuántos iban no me lo pregunte a mí porque voy a decir un número capaz que me equivoco ¿sí? y cuántos trabajaban cuántos fueron y no pasó nada yo creo que ahí siempre siempre las cosas se pueden ver de dos maneras respecto a las inversiones o sea lo que estoy entendiendo es que iban pocos y las pérdidas eran las mismas de agua más o menos algo así más o menos este querida me perdí un poco las inversiones no bueno las inversiones está bien las inversiones las inversiones en todas las empresas públicas ciertamente si uno ve el número general puede decir ya pero bajaron algo en términos de producto sí ahora en realidad se concentraron se dejaron de hacer inversiones que desde desde el punto de vista de la administración de la de esta administración no sé no eran inversiones propiamente del diríamos de la actividad eran inversiones laterales en muchos en muchos casos muy laterales que distraían recursos que distraían este dinero este también y que bueno eso se concentró yo creo que el caso más paradigma no no soy el más paradigmático pero a ver en UTE se hizo el 5G en todo el país de manera rápida en UTE perdón en Antel se hizo el 5G en el país de manera rápida en UTE se terminó la identificación rural no pero la identificación rural es como ya es un programa más marginal diríamos porque quedaba poco se dejó de tener potencia de invertir en potencia instalada que nos sobra nos sobra capacidad de generación que hay un director de UTE el contador PES que vive diciendo cuánto se gasta y demás que en el fondo tiene razón no sé si el número es exacto pero es así es así y se pasó a la distribución más allá de continuar con el anillado del país o sea en transmisión y seguridades yo creo que había muchos cortes de energía eléctrica y eso ha bajado ha bajado bueno eso es un se salió de un lado que estaba en exceso se pasó a otro no necesariamente hay que mirar capaz que algunas inversiones podrían haber sido postergadas por ejemplo y no pasaba nada pero dijo que sobre el LODO no quería hablar es por algo en particular no, no, no porque hay algunos detalles que quizás se me escapan por eso no, nada más que eso recién mencionó a la reforma jubilatoria que aprobó este gobierno como uno de los grandes aportes que dejó la administración porque principalmente permiten ahorrar cerca de 1200 millones de dólares menos de lo que propuso la versión original de esta reforma pero igualmente libera recursos para invertir en protección social me interesa conocer ahora cuál sería para usted el impacto en las cuentas públicas de aprobarse la reforma jubilatoria que impulsa el PITCNT a ver personalmente no calculé el impacto he escuchado cifras por allí todas son bien complejas yo creo que creo que tenemos que ir un paso para atrás más que el impacto en las cuentas públicas lo primero esta reforma se hizo ahora empieza a regir como dijimos 8 o 9 años para adelante y tiene un periodo de transición que va hasta el 2042 que empieza creo que en el 2032 y va hasta el 2042 largo periodo para acomodar ya las expectativas de las personas y que puedan planificar su vida eso anticipa diríamos da mucha más certeza sobre el futuro a todos nosotros ahora es cierto que si se aprueba esta reforma hay algunas cosas que tienen efecto inmediato ya no sobre la trayectoria de las cuentas que teníamos antes no solo sobre eso sino que presionan ahora mismo a las finanzas públicas ¿por qué se pudo hacer hasta con esta transición? bueno porque en realidad la reforma del año 95 empieza a tener efectos más importantes ahora pese a todas las contrarreformas que se hizo en especial en el año 2008 a la cual entre otros el contador Astori se había opuesto y demás claramente tenemos un periodo de bueno empieza a tener efectos una que hicimos hace 20 y pico de años si le ponemos ahora un gasto adicional y demás ya esos efectos se van a perder seguramente o por lo menos parte y esta historia de que las calificadoras nos dicen bueno ustedes tienen una perspectiva mejor más estable pueden dedicar recursos a otras cosas sobre el mismo grupo que es básicamente un sistema de cuidados que hay que repensar y hay que hacer distinto un sistema de cuidados hay que ver experiencias en el mundo para no tener para no terminar diríamos poniendo dinero y con resultados muy pobres bueno eso se cae enseguida y por lo tanto la gente dice miren ustedes sistema de cuidados más fuerte van a tener que tener porque la población vive más afortunadamente y hay algunas situaciones que hay que contemplar sino todas depende de las edades por un lado bueno y dónde van a sacar el dinero cuando tienen esto así y lo otro que tienen que empezar a gastar o tienen que empezar a subir a dedicar recursos a esa población entonces y no nos olvidemos también ahora que los datos preliminares del censo nos muestran una situación poblacional de una transición demográfica a ritmo de vértigo con lo cual se nos va a caer se nos va a caer la base en algunos años la base de aportación también entonces yo entiendo que bueno yo creo que además estoy creo que no no va a ser aprobada la reforma no va a ser aprobada la reforma porque hay amplios sectores de todo el espectro político que no están de acuerdo con esta reforma no es solo de la coalición de gobierno que puede haber los que están a favor o que están en contra sino amplios sectores de la oposición que tiene un pedazo arriba del 40% según la intención de voto que tampoco están de acuerdo entonces bueno uno ve que más del 50% de la oposición claramente no está de acuerdo con la reforma perdón con la propuesta de reforma constitucional bueno yo creo que no va a ser aprobada le cambio de frente y le cambio de orilla Alfie es de los economistas que tiene chapa por lo pronto imagino que no reniega de eso de decididamente liberal con qué expectativa mira el proceso que está iniciándose en Argentina a ver yo creo que en Argentina lo que están buscando soluciones que tienen que dimensionarse a los problemas o sea usted no puede tener la misma como hablamos al principio usted no puede tener la misma solución de las mismas propuestas en un problema o en otro problema la dimensión del problema le tiene que dar la dimensión de la solución más allá de eso bueno yo personalmente todo el mundo sabe nunca compartí por ejemplo que no exista banco central o que no exista moneda propia que eso me parece me parece un error teórico enorme enorme ¿sí? y sobre las medidas en sí bueno hay que estar mucho en el digamos en el conocimiento de Argentina porque yo lo que he escuchado es que no sé la más la más controvertida no la que más he escuchado hablar de la reforma laboral ahora resulta que la reforma laboral parece que casi todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer algo parecido a lo que se está proponiendo eso fue lo que yo entendí inclusive los propios gremios en muchos aspectos entonces bueno hay que entender cuáles bien cuáles son las regulaciones que hay y demás para decir bueno estoy a favor estoy en contra lo que sí me parece sensato es que bueno creo que las experiencias en el mundo han demostrado las economías libres son las que las economías que mejor han permitido subir mejorar los estándares de vida de la sociedad después que hay injusticias nadie duda que hay injusticias también hay niveles a veces ustedes tienen un nivel acá arriba hay injusticias porque puede ser muy profunda a veces porque ciertamente en las sociedades a veces digamos la parte más rica la sociedad tiene un porcentaje muy grande del ingreso pero los que están en lugares más pobres son bastante menos en porcentaje que en otras sociedades que son muy justas pero al final justas en términos de comillas todo el mundo se muere de hambre y lo vemos en nuestra América en América latina entera entonces yo creo que las cosas primero las cosas nunca son blancas o negras siempre hay algunos grises en el medio que hay que tener en cuenta segundo si también hay formas que la sociedad se ha dado de mejor organización y mayor bienestar que otras mi ley está haciendo un recorte bueno supuestamente va por ese lado de los privilegios de lo que él llama la casta y de los gastos del estado eliminando ministerios oficinas así parece medio de lo bruto hay que entender a Argentina también lo ato con algo de Uruguay que hablábamos recién cómo se redujeron los gastos en las empresas públicas o cómo se llamaba el gasto discrecional pero hay un tema en el cual es difícil por las leyes que tiene Uruguay que son las intendencias o también ahora descubrimos algunos organismos como la comisión técnica las comisiones internacionales las intendencias cuando no es que uno aumentó los cargos de confianza por 10 es que contrató a la cuñada porque se quedó sin empleo o es que hay una funcionaria que cobra horas extras que sumado los domingos y los feriados no alcanza para llegar esas horas extras ¿cómo se ve desde la oficina de planeamiento mientras se hace el esfuerzo por porque la UTE que es central en la vida del país baje el gasto discrecional recibir estas noticias sobre las cuales parecería haber pocas herramientas para operar a ver obviamente que se ve mal todo se ve mal pero es lo que tú decías constitucionalmente estamos casi sin casi estamos sin herramientas entonces por más que uno quiera a veces no puede hacer nada ¿por dónde deberíamos ir? yo creo que la única manera que se puede ir en esos casos la única en todos los demás casos este al principio tú decías bueno en Argentina como que parece que están haciendo las cosas más a lo brutos y bueno porque llegan a un punto de hastío está bien porque llegan a un punto de hastío por un lado por otro lado por capaz que la emergencia bueno nosotros creo que justamente pasó exactamente lo contrario fue bastante quirúrgico los ahorros y en combinación con la gente que sabía que son como se llama los directores de hecho nosotros no nos propusimos ni uno dijimos no tenemos que llegar a esto busquemos la manera y venían con las propuestas que es bien bien distinto también la situación si bien había cierta precariedad en algunas empresas en sus finanzas tampoco era que estaban estalladas ni nada que se le parezca son cosas distintas ahora voy a lo otro yo creo que la única manera que hay es lograr que en el en el próximo presupuesto se establezca una parte más grande de las transferencias de fondos a las intendencias ¿sí? atadas a determinadas metas y que las metas se pongan en el presupuesto es la única en este presupuesto logramos solo a ver de 3,33 logramos 0,1% atraer las metas el año pasado bueno mi carta supuestamente debe haber sido así yo no sé el año pasado estoy hablando por el el 2022 hubo dos intendencias que esas no las cumplieron y bueno yo mandé la carta diciendo mire ustedes no cumplieron este 0,1 no se debería pagar ¿está? lo demás cumplieron no era una cosa muy compleja tampoco bueno pero tampoco uno puede empezar exigiendo de primera cosas súper complejas que no las van a cumplir ahora es la única manera que a mí ¿cuáles fueron las que no cumplieron? no, no importa están las cartas no va a dar la pena ahora ya pero las metas sí podrían estar vinculadas a las designaciones por ejemplo podría estar bueno o a determinados gastos también o a determinados gastos en ese sentido yo creo que en la dirección de la oficina primero con Falero con José Luis Falero que pasó a ser ministro y después con el ingeniero Irasabal nosotros logramos parte en el presupuesto nacional y parte por acciones redireccionar una cantidad de drogas de transferencias a inversiones donde la oficina sí tiene cierta capacidad de injerencia sobre las inversiones de hecho de los fondos adicionales de los fondos marginales el 40% se dedicaron a inversiones de hecho hay caminería rural va bien importante el otro antes de irme la verdad que fue para mí una enorme satisfacción inaugurar en Colonia 20 y pico de kilómetros de un camino rural que quedó totalmente asfaltado y demás que eso le da le da una ganancia de competitividad a la región enorme porque poner a ver yo decía uno veía camiones pero veía sobre todo las cosechadoras y las sembradoras un bicho de eso vale 600 mil dólares y iba sobre un camino así que se les se les sueltan los bulones rápidamente y bueno eso es una ventaja bien importante eso bueno en eso se trabajó fuertemente y yo creo que también los gobiernos departamentales han apoyado en eso y no me puedo quejar del apoyo que tuvimos en ese sentido pero es porque no tenemos que ir a hacer campaña en la interna colorada no campaña no voy a hacer yo con Gurmende ya le dije hasta dónde voy a llegar cómo voy a ayudar cómo puedo si él entiende del caso ayudarlo yo no me voy a candidatar a ningún cargo electivo a nivel nacional en la interna ayudaré de la manera que mejor entiendan el caso pero a nivel nacional yo no voy a participar en el caso electivo de hecho tomé la decisión en el año 2009 de no presentarme a nada de hecho nunca me había presentado estaba de suplente hicieron así quedé ahí pero bueno asumí lo que debía asumir pero hasta ahí no lo siento y si uno no lo siente no lo fuerce porque le va a salir muy mal muy mal Isaac Alfie muchas gracias por habernos acompañado muy amable muchas gracias a ustedes que tengan buen año igualmente igualmente hacemos un año para Peñarol también bueno ojalá peor no puede ser siempre se puede estar peor espero que no por lo menos estamos en el libertador bien hacemos vamos a ver